Ese carrete puede esperar, así lo afirma la directora nacional del INJUB, el intendente de la Araucanía y la Ceremia de Salud de la región, como parte de una campaña en conjunto destinada a fortalecer el autocuidado en tiempos de pandemia, quedándose en casa y optando por reuniones sociales a través de videollamadas. Hemos visto cómo jóvenes se reúnen a hacer fiestas clandestinas o juntas en sus hogares, incumpliendo toda medida sanitaria e incluso el toque de queda. Sabemos que ha sido un proceso muy difícil, sin embargo, tal como dice la campaña, las fiestas pueden esperar. Por lo tanto, este es un mensaje hacia los jóvenes. Debemos proteger nuestra familia, a nuestros cercanos. Hoy, la tecnología nos acompaña y los llamo a preferir las videollamadas por sobre las juntas presenciales. Una campaña que tiene un solo objetivo principal, quedarse en casa y no exponer la salud, tanto de uno como de los demás, cumpliendo las normativas sanitarias establecidas por la autoridad. Y lo que queremos hacer el día de hoy es hacer un llamado a que esperen, hemos esperado tanto, un carrete puede esperar, juntarse con los amigos puede esperar y hoy día el llamado es a quedarse en casa, a resguardar no solamente la salud personal de cada una y cada uno de los jóvenes, sino que también las de sus familias y sobre todo la de nuestros adultos y adultas mayores que son tan importantes. Así que, insisto, el llamado es uno a quedarse en casa, a respetar no solamente las normas sanitarias, sino que también a respetar al que está al lado, a respetar nuestras familias, a respetar nuestros adultos mayores y sobre todo a cuidarlos. La Seremi de Salud afirmó, en tanto, que el grupo comprendido entre los 19 y 34 años presenta una gran cantidad de contagios, razón que hace aún más importante postergar el carrete y seguir cuidándose, según señaló. El grupo entre 19 y 34 años constituye un 38% de todos los enfermos, razón por la cual se produce bastante colapso a nivel hospitalario, por la ocupación de camas y la dificultad de poder tratar a otras patologías por tener que priorizar en los establecimientos de salud a los enfermos COVID. A nivel nacional, el índice de contagios de coronavirus en la juventud representa un 24.8% respecto al total de casos, con 187.116 jóvenes COVID positivo, la segunda cifra más alta según rango etario, luego de la población adulta, que corresponde al 52.2% de los casos totales.